¿Qué es la Pastoral de la Salud Emocional? La Pastoral de la Salud Emocional es una de las nueve dimensiones de la acción pastoral diosesana que se realiza aquí en Tlanepantla. En la actualidad tenemos presencia en 12 centros distribuidos en diferentes partes del territorio diosesano. En la zona 1, por ejemplo, estamos en nuestra iglesia catedral, en la parroquia de la Sagrada Familia en Iscali Pirámide, estamos en las dos estaciones del tren suburbano Tlanepantla y San Rafael, también estamos en Tenayuca y en San Juan Bautista. En la zona 2, en San José Obrero, el Sagrado Corazón de Jesús, la Asunción de María y próximamente en San Agustín. En la zona 4, en San Miguel Arcángel y en la zona 5, en el Perpetuo Socorro. Queremos brindar este servicio en más parroquias, porque somos testigos de la gran necesidad que tienen nuestros fieles de ser acompañados en su dimensión emocional, tan afectada no solo por la pandemia, sino también por las realidades sociales que estamos experimentando todos. Hoy quiero hacer esta invitación a todos los párrocos de nuestra arquidiócesis y también a todos los psicólogos que puedan ver este video, para que se integren a este proyecto y podamos llegar a mucho más gente que necesita de este servicio. Tú, hermano sacerdote, eres una voz escuchada y de confianza cuando haces la invitación a tus fieles. Los conoces y seguramente entre ellos habrá algún especialista en la salud emocional. Si les invitas a participar en este proyecto, con toda seguridad ampliarás en mucho los beneficios y servicios para tus comunidades parroquiales. Si ya cuentas con alguien que te apoya para esta tarea, te invito a meditar en esta frase, ¿Solos no? Juntos sí. ¿Qué podemos entender de ella? Yo te diría que cuando surgen buenas iniciativas particulares, basadas en carismas concretos, llegan a crecer mucho. Sin embargo, al paso del tiempo, y sobre todo cuando llega tu cambio de parroquia, ese esfuerzo corre el riesgo de desaparecer. Pues una de las tareas de la Coordinación Diocesana de Pastoral Social y Laicos que me toca encabezar es precisamente unir todos esos esfuerzos y sumar experiencias mediante algunas dinámicas de vinculación y de comunicación. Únete a esta iniciativa. Primeramente, detectando e invitando a los psicólogos que conozcas. En segundo lugar, después de la capacitación que tendremos para ellos, te pediríamos el apoyo para que les puedas brindar un espacio físico donde puedan desarrollar ese apostolado. Y la tercera tarea que a ti como parroquio te corresponde es promover este servicio entre los fieles que sabes que lo necesitan. Ahora bien, si este video está llegando a otras personas o conoces a algún psicólogo, tú eres psicólogo o psicóloga y te interesa apoyar a alguna comunidad parroquial, comienza tu proceso de integración a la Pastoral de la Salud Emocional, incluso si estás en un proceso de titulación. Durante todo este mes de julio, tienes la oportunidad de inscribirte en el curso de capacitación para este servicio pastoral. Esta capacitación es gratuita. Se llevará a cabo los domingos desde agosto a diciembre del 2022, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y será de forma híbrida, 70% virtual y 30% de manera presencial. Envía tu currículum al correo cpastoralsocial2022.com O comunícate con nosotros al teléfono 5578841492 para más información. ¡Gracias! ¡Gracias!